Hola, soy el Dr. Javier Rubalcaba, soy médico internista y el día de hoy les quiero comentar sobre una paciente que llegó con un ojo rojo. El ojo rojo puede aparecer por diferentes motivos. En esta ocasión se trata de una hemorragia subconjuntival, que es una mancha roja y a veces es violácea o rojo vinoso que aparece en la parte media del ojo, puede aparecer arriba o abajo. Las causas por las cuales puede ocurrir la ruptura de los vasos del ojo pueden ser por un aumento de la presión de los mismos vasos, puede ser por un esfuerzo físico, puede haber traumatismo, recibir un golpe, el esfuerzo que se hace cuando hay personas que tienen estreñimiento, algunos fármacos, algunos medicamentos pueden llevar a esto como son, la gente que toma comúnmente la aspirina puede llegar a tener un derrame subconjuntival, clopidogrel o otros anticoagulantes como warfarina, esto puede llegar a alterar la coagulación del ojo y del cuerpo en general. Y algunos esfuerzos cuando uno talla, cuando uno talla los ojos puede llegar también a ocurrir esto al tallarlos con fuerza. El estornudo, algún estornudo puede llegar a romper un estornudo fuerte, puede llegar a romper uno de los vasos. Y la tos, cuando se tienen excesos de tos o una tos muy fuerte puede llegar a ocurrir esto. Algunos vengan también que por hipertensión arterial muy descontrolada puede encontrarse esta ruptura. Así como lo ven ustedes en esta paciente que están viendo en el video, se ve una ruptura de los vasos, se ven mucha lesión de color rojo, hay una salida de sangre y como el ojo tiene una capita que cubre, que es transparente, como si fuera una clara de huevo, cubre, entonces los vasos pasan por abajo y la sangre no corre hacia lo que es el párpado ni sale, sino que se queda abajito. Es por eso que no, la sangre no la podemos tocar ni ver ahí en esa parte. Y el tratamiento generalmente es la evolución natural es que vaya desapareciendo poco a poco solamente con los días, entre una y dos semanas. En algunos estudios se dice que se puede utilizar algunos fármacos para que ayuden a reabsorber el coagulito, lo que es un coágulo que está formándose ahí abajo, se puede llegar a mejorar con algunos fármacos. Pero generalmente no hay que dar nada, solamente si hay dolor, había que hacer una nueva revisión o enviarla con el oftalmólogo, generalmente es indoloro y no causa alteraciones de la vista. Entonces bueno, es para que todos estemos enterados de que este tipo de alteraciones, como esta hemorragia, pueden ocurrir y que no se alarmen. ¿De acuerdo? Hasta la vista. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. Dejen aquí abajo sus comentarios y para seguir subiendo información, en los casos parecen que pasan desapercibidos pero tienen su explicación. Gracias. Hasta luego. Nos vemos.